Y rompes en mi vida diaria Habían pasado 15 minutos de una discusión estéril De insultos más dolorosos y violentos que cualquier certero golpe Imposible de soportar para alguien que cada domingo ha puesto el pecho Por aquellas que no tienen voz Dejó de ser la periodista para ser la mujer que hizo huir al cobarde ¡Es prostituta! ¡Porque cobra! ¡Porque cobra! ¡Porque cobra! ¡Cobra! 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 ¡A ver insultame a mí! ¡Insultame a mí! ¡Cobarde! 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 ¡La madre de tus hijos! Alguna vez por mantener la sonrisa congelada de estas fotografías Iris Suárez cometió el peor error de su vida Muy violento, impulsivo, mejor compulsivo Incluso yo tengo denuncias hasta por violación sexual ¿Pensó quitarse la vida alguna vez? Sí, prefería la muerte yo antes de seguir viviendo ahí Incluso cuando me maltrataba Yo decía ya pues que me matase Que era mejor estar muerta que seguir al lado Cayó una y mil veces los golpes e insultos que le dejaron el alma y el cuerpo sangrando Intentando encontrar en ese monstruo aterrador A José Ignacio Tello Las Heras El culto abogado Miraflorino Que 12 años antes le había jurado amor sincero Pero que poco después terminó arrastrándola a la más espantosa pesadilla Me califica de prostituta, de cholemiña O sea ya palabras que realmente a mí me hieren bastante Definitivamente esperar que el padre de mis hijos me trate de esa forma Y no solamente eso, el hecho de que me lo diga a mí personalmente A mis amistades mismas llamaba A mi familiar el mismo llamaba diciendo que yo era así, que era así Esta semana el programa Nunca Más sorprendió al Perú entero con la indignante historia de Iris Una enfermera que tuvo dos hijos con un hombre que aparentaba ser un prestigioso abogado Pero que en realidad era un empedernido consumidor de drogas Que no habría tenido el menor reparo en dejar pasta básica de cocaína al alcance de sus hijos Iris demoró 10 años en escapar del infierno en el que se había convertido su hogar Una tierra de nadie, donde según estos videos el ilustre abogado Llegó a armar interminables juergas de sexo, drogas y alcohol Han pasado dos años desde que escapó por sus hijos Pasó por dos albergues para mujeres, pero el acoso y la discriminación continúan En su desesperación buscó la ayuda de Nunca Más Sin imaginar que su historia terminaría tocando lo más íntimo de la propia Andrea Llosa Al punto que la periodista enfrentó como nunca antes al agresor Eres fabuloso, este es un caso No, el caso es usted, le dice bruta, estúpida, le menta a la madre, la insulta ¿Qué dice que era usted para insultar hacia la madre de sus hijos? No, con quien vas a tener que hablar es con la justicia Cuando ya le menta a la madre, ahí es cuando nosotros decidimos bajar Cuando bajamos, él sabía, porque se empieza a burlar de la situación Porque él se burla de la situación Y ahí es cuando él se quiere ir, que es lo típico que sucede siempre con el agresor Pero de regreso a él, él regresa y va muy fastidiado a los segundos Se da cuenta que no Y va con su camarita Esta mujer es una prostituta Yo la conocí siendo una prostituta Se engañó, se metió a mi casa con engaños Estuvo chateando Escúchame pues, para sacar una conclusión No es normal, yo nunca en mi vida me he puesto de esa manera, jamás Nunca he discutido de esa manera con nadie No me arrepiento, creo que en una coyuntura como la que estamos viviendo Que es estas campañas, además de la no violencia contra la mujer Digamos que también le estás dando un mensaje Le estás diciendo, no te dejes agredir, no te dejes insultar Nadie tiene derecho a decirte palabras tan asquerosas Y además de índole racista, como este tipo lo ha hecho Pégame, no te voy a pegar, no te voy a pegar Ella es una prostituta, ella es una prostituta ¿Quién te crees para ir a insultarme y a insultarme? A mí también, lo que me dé la gana y no te toques No te toques, no te toques Vamos a ver pues Vamos, qué idiota A mí no me digas, idiota, oye bestia No me digas que estoy amando patentes No me digas que estoy pagando A ver, enséñame A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te toques No te toques ¿Cuántos años estoy conviviendo usted con él? 12 años ¿12 años? ¿Y la conoció siendo prostituta? Sí ¿Y 12 años y dos hijos? No es la primera vez que Andrea enfrenta a un abusador Valientes ante el más débil Pero cobardes ante alguien que no agacha la cabeza Tu cara está grabada, no te escondas Sal, sal, hombrecito Sal, sal De que no basta que la mujer se arme de valor y enfrente el abuso Las leyes en la práctica son indiferentes a la víctima Vengo de hablar con una fiscal Y yo le dije, ¿qué tiene que pasar para que este hombre se vaya a preso? Y me lo dijo claramente Es decir, lo que ella tiene son lesiones pero que no ameritan detención Porque ella tiene cuatro de incapacidad Es lo que le pone el médico, pero tiene que ser más de diez En cristiano, tienen que sacarte la mugre Dejarte medio inválida para ir preso Porque un puñete es un golpe suave Es precisamente el caso de Natalia Amoretti Peruana, madre de tres niños Fruto de su matrimonio con un ciudadano español Víctima segura de discriminación en su propio país por ser mujer ¿Qué es lo peor que te pasó estando con él? Guau, lo peor Te golpearan cabizazos mientras tú tienes cargado a tu hijo Te dan cabizazos en la boca Te insultaban de la peor manera ¿Qué se le dice a un hijo cuando te mira con ojos aterrados Después de que su papá ha golpeado a su mamá? En ese momento no puedes manejar las palabras Simplemente disfrazas los llantos con una sonrisa Natalia se casó con bienes separados Con Domingo Sánchez Bernal Un empresario de alimentos naturales afincado en Lima Su buena posición les permitió vivir entre España y Perú Durante varios años Hasta que la madre de él murió Entonces, dice, Domingo comenzó a cambiar Ya era celoso Pero poco a poco se tornó violento Al punto que las denuncias por maltrato No tardaron de un lado y el otro Según afirma Tras uno de los tantos procesos Se supo que él sufría de celopatía Es decir, tendría celos enfermizos Me diga a mí nada Tú muda Tú no hablas nada Ella decidió separarse Y al negarse a volver Dice que él la dejó en la calle Tal como aparece en este video Hace un año intenta recomponer su vida Pero teme que se lleve a sus hijos Ante la indiferencia del Estado A mí me da miedo él Me da miedo a la justicia Porque hasta el día de hoy No hay una justicia donde diga Sí, hay que velar por la integridad De tres menores de edad ¿Dónde está la ministra de la mujer? ¿Dónde están las tantas Tantas propagandas y publicidades Que hacen contra la violencia de la mujer? ¿Dónde están? Puede venir cualquier extranjero Y meterse con cualquier mujer Y agredirlas, golpearlas Inclusive hasta matarlas Porque si yo no cesaba esta relación enferma Yo iba a salir en una bolsa negra el día de mañana Y ahí iban a salir las noticias Y decían Ay, Dios mío, pobrecita ¿Por qué no acudieron en su tiempo? Cuando yo toqué millones de puertas Y ninguna me abriera Ante la lentitud del Estado La sociedad civil se ha puesto literalmente de pie El último 14 de febrero En más de 200 países Se realizó la campaña Un billón de pie Para bailar en contra del maltrato a la mujer Así, políticos y artistas varones También se han puesto en la piel De ese 65% de peruanas Que han sido agredidas física y psicológicamente La mujer representa a nuestras madres A nuestras hermanas A nuestras hijas Y que merecen el mejor trato posible Y que nada justifica un acto de violencia contra Dios Solo esta semana Una mujer fue asesinada y enterrada en su propia casa Por un hombre que no pudo aceptar Un ya no te amo por respuesta Y también se supo que el precandidato Al sillón municipal por el PPC Pablo Secada Tiene tres denuncias por maltrato a su pareja La misma que luego se retractó Los operadores de la Policía Nacional del Perú Le hemos justificado durante todo este tiempo Diciéndole que atiendan la denuncia De las mujeres Que se quejan de violencia de género Porque lo que le dicen La primera reacción a boca de Jarro Es anda místate con tu marido Porque cuando te pase la cólera Te vas a arrepentir de haber formulado denuncia Estamos fortaleciendo esa teoría Es un pésimo mensaje Para las comisarías En este momento la violencia contra la mujer Ya es considerada una pandemia Con la terrible realidad De que el 75% de hombres y mujeres Cree que la víctima se lo buscó Un arduo camino Por erradicar la indiferencia Que Andrea ha iniciado muchas veces En solitario No quiere ser una justiciera Sino una simple mujer Que cree firmemente Que con el agresor no se concilia Al agresor se le enfrenta Y se le denuncia Es prostituta Porque cobra Porque cobra Porque cobra 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 A ver insultame a mí Insultame a mí Cobarde Cobarde Es la madre